Hola, en esta lección vamos a ver todo lo que rodea a un área de juego. Los niños pueden utilizar todos los elementos que forman parte de una zona verde como elementos de juego. Eso es, árboles, hierbas, bancos, mesas de picnic, rocas, elementos de juego, etc. Todo está a su disposición. Es por ello que durante las fases de diseño, los responsables deben introducir dentro de lo que es el plan de mantenimiento todos los requisitos que deben cumplir los operarios cuando llevan a cabo ese proceso. En esta lección vamos a ver todo lo que el operario debe conocer cuando lleva a cabo un mantenimiento. Vamos a empezar con el tema del arbolado. El arbolado y las plantas son, igual que hemos visto en elecciones anteriores, beneficiosas para la salud, ya que son muy importantes para el desarrollo, en este caso, de los niños. Cuando se lleva a cabo una planificación en el diseño, la funcionalidad, el mantenimiento, debe ser recogido en la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque existen unos riesgos que muchas veces no son contemplados, que son el tema de los pesticidas. ¿Qué es un pesticida? Un pesticida es todo aquello que puede ser utilizado para evitar las plagas. Los niños están corriendo, gateando por las hierbas, tocando objetos, metiéndose todas las cosas en la boca y son muy vulnerables a este tipo de riesgos. Los pesticidas son muy peligrosos y pueden suponer un riesgo para la salud en el caso de los niños, también para el resto de personas, pero los niños son muy vulnerables a este tipo de sustancias. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, los niños se están desarrollando y están madurando. Además, respiran más que los adultos. Eso implica que inhalan más cantidad de pesticidas que se encuentran en el medio. Por otro lado, tocan las cosas con las manos, se lo introducen, están en contacto directo con el pesticida. Además, no son capaces de liberarlo a través del aparato excretor, lo mismo que un adulto. Dentro de lo que son los pesticidas, hay uno muy nombrado y que ha tenido muchas consecuencias, que es el glifosato. El glifosato es un herbicida que está considerado por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial sobre la Salud como un producto cancerígeno. Es por ello que este tipo de producto no debería ser utilizado en tareas de mantenimiento en parques y jardines, cosa que se está utilizando hasta hace poco. ¿Cuál es una alternativa que podríamos utilizar con el tema de los herbicidas para reducir al menos el riesgo del niño que esté en contacto con él? Pues se pueden poner tapizados de vegetación natural en el cual las tareas de mantenimiento únicamente sea a través de la siega o del desbrozado. Existe una directiva europea, que es la 2009-128-C, sobre el uso sostenible de los plaguicidas. Esta directiva indica los productos sanitarios no aptos, los efectos nocivos que tienen, cómo se debe adquirirse, cómo deben utilizarse, qué formación debe tener el operario que lo va a utilizar y qué precauciones debe contener. Ya hemos hablado de las plantas y los árboles y las tareas de mantenimiento, no las tareas en sí de mantenimiento, sino qué debemos evitar para reducir o minimizar los riesgos de exposición por parte de los niños. En estos momentos vamos a ver otro elemento que es muy utilizado por parte de los niños, que son las fuentes. Las fuentes son un foco perfecto para el juego. ¿Por qué? Porque a los niños les encanta jugar con el agua y sobre todo hacer barro. La arena mezclada con el agua puede ser, a nivel de desarrollo, a nivel sensorial, a nivel de juego, un factor importantísimo. Buscan un lugar donde poder hacer esa mezcla y donde ocurre muchas veces en las fuentes. La acumulación de esa agua y con las condiciones adecuadas de temperatura pueden provocar una proliferación de bacterias e insectos que pueden ser muy perjudiciales para la salud. Las tareas de mantenimiento es revisar que no exista agua estancada, agua que pueda provocar algún tema de riesgo por parte de los niños cuando estos están en contacto con esta agua. En el caso nacional, por ejemplo, en España, existe una directiva nacional que actúa sobre el tema de la legionela porque es algo muy habitual porque las condiciones de temperatura y humedad son óptimas para que se den este tipo de riesgos. Las tareas de mantenimiento deben ser revisados, los drenajes, el agua estancada, para evitar este tipo de problemas y debe ser incluido dentro de lo que es el plan de mantenimiento y la gestión de riesgo del propio operario. Otros espacios por excelencia para el juego por parte de los niños son los areneros. Los areneros tienen un poder sensorial impresionante y a los niños les encanta estar jugando con sus palas, con sus rastrillos y estar montando, construyendo, etc. Pero ese contacto directo con las arenas pueden ser muy perjudiciales para la salud. ¿Por qué? Porque las arenas son muy atractivas para los animales. La defecación animal, microorganismos, tanto orgánicos como inorgánicos, etc. pueden ser focos de contaminantes muy perjudiciales para la salud. Para ello, dentro de lo que es el plan de mantenimiento, debe establecerse una periodicidad en la cual exista una limpieza de esa arena, una reposición, una desinfección, así como una inspección que revise la calidad de la arena, los drenajes y las paredes de contención. Anteriormente, hemos visto diferentes tipos de elementos, como son los árboles, la vegetación, las fuentes, los areneros. También puede darse el caso de tener otros elementos auxiliares que son utilizados y son instalados en los entornos de juego o zonas verdes, como pueden ser los bancos, mesas de picnic, baños, farolas, etc. En el caso de las farolas, pueden haber cableados que pueden ser accesibles por parte de los niños. En el caso de bancos, mesas, etc. o papeleras, que tampoco las he nombrado pero que son puntos necesarios, pueden tener cimentaciones que estén aflorando de la superficie o pueden ser estructuras inestables. Todo esto debe estar incluido dentro del plan de mantenimiento. Para concluir esta lección, debemos recordar que durante el plan de diseño, el proyecto que diseña un espacio de juego o una zona verde, debe tener en cuenta todo lo que es la planificación para el mantenimiento. El operario debe conocer cómo inspeccionar, cómo mantener, qué periodicidad debe hacer todo este tipo de trabajo, porque es fundamental para reducir o eliminar los riesgos a los que pueden estar expuestos tanto los niños como la población en general.